¿Cuántos veteranos nuestros no han servido con galla al día y a la misma vez cuando vienen y deciden mudarse y regresar a la isla y es de los beneficios que se estuvieran viviendo en el Estado? Por eso quiero hoy agradecerle a todas las organizaciones de veteranos que están acá el trabajo contra viento y mareja por muchos años para hacer valer sus derechos. Si estas organizaciones no estuvieran aquí no se hubieran reconocido ninguno de los derechos que hoy tienen. Es gracias a que ustedes están dando esa pelea y le agradezco al procurador obviamente que esté aquí. La Junta Estatal que trabaja veteranos, el Consejo Asesor del Gobernador para Asuntos del Veterano trabaja los asuntos estatales e interviene con los federales. Este Task Force Federal que estamos creando hoy aquí busca elevar todo lo que es los problemas y procesos de Puerto Rico a mi función del Comité de Asuntos del Veterano a nivel del Congreso de los Estados Unidos y mi intervención directa ante las agencias federales. de la mano por la Junta y este Task Force nosotros debemos aprovechar este término para que la Junta de Veteranos de la Isla sea una atendida a nivel del Congreso y a nivel de las agencias federales. Y aprovecho para reconocer aquí a todos los veteranos de Vietnam que están aquí hoy. Desde esta semana celebramos el 29 en Washington, en el 30 en Puerto Rico, el Día del Veterano de Vietnam. Gracias por ver el video.